Una muestra de descontento por la falta de servicios residentes del ejido de la calera perteneciente a Ciudad Valles llevaron a cabo una manifestación pacífica a las afueras de las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad desde las 7 de la mañana de este lunes. La razón de la protesta se radica en la carencia de energía eléctrica que afecta a la comunidad desde hace seis días, dejándolos también sin suministro de agua, pues la falta de luz impedía el funcionamiento de las bombas. Los manifestantes exigieron la instalación de dos transformadores o uno de mayor capacidad para abastecer adecuadamente el ejido, además demandaron la compensación de los medicamentos que se echaron a perder debido a la falta de refrigeración durante el apagón. Tras una hora de protesta, los ejidatarios fueron atendidos y permitieron la salida de una flotilla de CFE para atender sus peticiones. Después de tres horas de trabajo del servicio de energía eléctrica fue restablecido, brindando un respiro a los habitantes de la calera, que estaban pagando aproximadamente 1.600 pesos en gasolina por cada día para mantener una planta de luz para familiares que necesitaban oxígeno para al mañana multimedios.